Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les vengo a enseñar un lick usando la palanca en base a una escala pentatónica. Lo vamos a hacer un poco lento para que puedan apreciar con más detalle. Bueno, entonces el detalle está en saber usar la palanca para crear una especie de una nota extra, como una pulsación extra. Entonces empezamos aquí en base a la escala pentatónica de mi menor y tenemos que hacer este movimiento con la palanca. Más o menos como si hiciéramos esto. Música Entonces la parte que hacemos con la palanca sería como una pulsación más. Uno, dos. Y bueno, en la última parte sería esto. Llegamos a la nota sol. Y ese momento pulsamos también, pero ya con la mano izquierda. Como que hacemos un golpe así, una pulsación brusca. Obviamente sin usar la palanca sonaría medio raro. En este momento al hacer con esa fuerza. Ahí es donde usamos la palanca. Y bajamos un poco. Y pinchamos el armónico. El armónico lo podrían hacer a partir del traste 5. Siempre y cuando esté la palanca hacia abajo. Hacen hacia abajo. Entonces les voy a mostrar la parte de la escala. Ya sin usar la palanca. ¿No? Eso ya sería sin ningún tipo de expresión, ¿no? Lo que tenemos que hacer con la palanca es darle esa expresividad. Ya es cuestión de que empiecen a manejar ya la escala pentatónica. Y hacer el mismo recurso de esa pulsación, ¿no? Bueno, espero que este link les sea muy útil. Y nos vemos en otro video. Gracias. Gracias.